Recibe mil pesos de regalo, el momio para el triunfo de América frente a San Luis es de menos 143, si apuestas tus mil cobrarías 1700, caliente punto MX, más acción, más diversión, viene John Murillo, toca la pelota por el centro, Salamón abre, Klimovics tiene el esférico, lo juega por el centro, Salamón afuera, la pelota que va por un lado, en la primera llegada, bueno, en el primer disparo a la puerta, aunque queda ligeramente desviado, es esférico, aquí vemos el tiro del francés, afuera, a un lado de la puerta de Malagón, muy buen intento, sin impulsarse, atrás, Richard Sánchez levanta el balón, se endeja, se cubre la luz del estadio, Kevin Álvarez acá está, da juega para Richard, Richard mete centro, a segundo poste, llegó Cabecita Rodríguez, caramba, ahí a segundo poste, ¿cómo viste tú que la jugada? Bueno, es un buen centro, pero yo creo que el portero se atora, es un balón totalmente de él, se esperó, se esperó, increíble, ahí a primer poste, prefirió cubrirlo Roberto, muy largo el trazo, muy frontal, y muy bombeado, era del portero, totalmente, juega en corto Richard Sánchez, tiene buena pegada, a la distancia, falta, la primera del partido, que se señala, cerca de una de las áreas, y ahí Richard Sánchez es muy peligroso, muy, muy peligroso, atención, con Richard Sánchez, si es que le deja tirar también, si no le pega, muy bien, y él mismo provoca la falta, cambiando un poquito el ritmo, si no corres más riesgos en cuanto a la intensidad con la que juegas, pues tiene que ser en la jugada individual, aquí él arranca, y sí, va más sobre el hombre que sobre la pelota, creo que bien marcada la falta. Además, Amarilla para Dieter Villalbando, le muestran la tarjeta de amonestración al surgido de Pachuca, y la pelota parada la tiene el América. Richard como que deja la pierna también, la extiende, ¿verdad? O sea, en parte provoca el contacto, creo que hay falta, no sé si tanto como para Amarilla. Yo tampoco, por eso. Y la mostró el arquero, se perfila Richard, aunque también está sendejas para la zurda, aquí viene Sánchez, ¡con el rebate! ¡Gol! ¡De Henry Martín! ¡Desde el 5G, la mayor cobertura y velocidad, se lleva su golpe, ¡qué pase le puso Richard! ¡qué pase le puso Richard! ¡y adentro, papá! ¡El América está ganando el partido Roberto Gómez Junco! Excelente la conexión entre Richard y Henry Martín, pero pésima la marcación, ¿no? Ahí podíamos pensar que Richard se enfilara como que amagando con que voy a disparar, y no, desde que se enfila, sabes que va a tocar en diagonal. No puede ser que a balón parado, un elemento como Henry Martín entre tan solo como aquí entra, para después definir muy bien sobre la salida del portero, que desvía, pero no lo suficiente. Enforzando lo que tuvo Roberto, ellos, los defensas entran como remetadores, no en diagonal para interceptar la pelota, por eso abre el espacio para que Martín entre, ellos no vienen en diagonal, van de frente hacia la portería, como rematador, el que va como rematador es el delantero, el defensa tiene que venir en diagonal para poder interceptar. ¿Para poder cortar? Exacto. ¡Qué buen detalle la jugada! Van igual que se mueve Henry, y Henry no deja ni que bote la pelota, y nos muestra la fuerza de delantero que tiene Henry Martín. Cuatro defensores contra Henry, nada más que Henry arranca antes, más potente, mejor para moverse, y les gana. Y yo insisto en el perfil de Richard Sánchez, aquí ya no pasó nada, porque ahí lo lógico sería, yo pensaría, voy a hacer como que voy a disparar. Juegue, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al rebate, Villalpando a mover, ahora sí la levantó, el corte de cabecita. ¡Volea de Güemes! Esa zona suele aparecer con peligro, ahora no le pegó bien. Está bien, Güemes es el de los golazos, ¿no? Porque aquí si optas por parar la pelota, te iban a caer tres ahí, no había espacio. Viene Catita Domínguez para adelante, buscando la profundidad con Bonatini, Bonatini en el recorte, Bonatini toca atrás, ¡quién llega! ¡Todavía Güemes! ¡Afuera! ¡No le pegó de la mejor manera! Bonatini hace una muy buena jugada en el área, Roberto. Excelente Bonatini, parecía que no se esforzaba mucho, cómo profundizó, y después ese trazo en diagonal, pues faltó que encontrar a un compañero antes de que encuentre a Güemes ya disparando un tanto incómodo. Faltó y por eso, tuvo todavía Saldamón que retrasar esta pelota. Güemes le pegó, así, ¡pum! El que retrasó fue Klimovic, por cierto. Viene Henry, Henry alcanzó a tocar, le queda otra vez a Henry, Henry en corto, cabecita, entre rebotes, tiro, no entró, no entró el balón, parecía gol de Zendejas, la pelota va al travesario y no entra, y se salva el Atlético de San Luis, se salva el Atlético de San Luis, que anota mi cantante, Roberto. Hubiera sido muy interesante, bueno, se anota Zendejas, porque está adelantado Henry Martín, de esas jugadas en que el árbitro tendría que medir si participa o no, creo que sí participa, aquí la vamos a ver. Está, está, bueno, aquí ya la definición, el palo pega claramente fuera de la línea, se anota, se hubiera revisado esa jugada por la posición adelantada de Henry Martín, no necesariamente como para sancionar por ahí. Grandiosa la Codere Cam, por eso es el gol, pero vive esta gran jugada por la Codere Cam, que veíamos a la tuya con un nuevo bono de bienvenida de Codere.mx. En el tiro de esquina sale Sánchez, le pegó al balón, si lo tocó acaso se le fue, y esto es tiro de esquina. Bueno, buena la toma esa detrás de la portería de la Codere Cam, donde vemos claramente que el balón no entra. Cerca el América del gol, 15 minutos del segundo tiempo. 17, Alejandro Zendejas. Obra, Zendejas en corto, para Fidalgo, Fidalgo atrás, Kevin con el centro. Totalmente al otro lado, el intento de remate de Israel Reyes. ¿Quién lo toca al final? Adelantado Henry. Sí, pero fíjate, venía un adversario, ¿no? No se le hubiera marcado para nada posición a él. Con un saludo a la blanca Mérida, de donde es Henry. Bomba. Acá vienen, acá vienen. ¡El tiro! ¡Fuera! Le pegó Klibervich, la iba pidiendo Jürgen Damm, y el argentino prefirió buscar la puerta y la manda muy desviado. Otra vez abierto para Villalpando, pegado a la raya Jürgen. Recorte de Dieter. Sigue Dieter. ¡El arquero! ¡Atajadón de Malagón! Iba para adentro esa pelota. Y la zambullida de Malagón es la atajada del partido. Y el Unai, servicio con la cabeza. Klimovics. Ahí está el teleférico. ¡Otra vez Malagón! ¡Otra vez Malagón! ¡Otra vez Malagón! ¡Par de extraordinarias atajadas! ¡Están salvando su puerta Malagón! ¡Enorme Roberto! Excelentes atajadas. No sé cuál fue mejor, ¿no? Y el mejor ataque del San Luis, eso que hizo Villalpando. Qué bien la intenta. Se ve ahí cómo se perfila. Ahí le pega con parte externa a segundo palo, sabiendo que la comba podía ayudarle. Impecable Malagón. Creo que la segunda es todavía mejor. ¡Miren a Malagón! ¡Qué Malagón! Coque. Encima el San Luis para buscar el empate. Dieter Villalpando, el América, jugando atrás. ¡Acá la tiene Chávez! ¡Y arriba! Y pide algo Ricardo Chávez, pero la falló. La falló ahí. Ahí es la falta de vocación ofensiva, de oficio ofensivo. Se había metido muy bien. Acá la puede tener Dieter Villalpando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete. ¡Arremate! ¡Afuera! Increíble por dónde pasa la pelota. Ya estaba yo preparado para captar el gol. Y la pelota pasó cerquita, cerquita. Aquí la vamos a ver. Se pega muy bien Villalpando. Es un centro disparo. A segundo palo. Bueno, cualquiera de mis compañeros que la toque y es gol. Alcanzar a tocarla. Y viene Vitinho. Vitinho la perdió y fácil. ¡Se acabó el partido! En América saca una sufrida victoria.